Este 22 de julio se conmemora el Día Internacional del Trabajo Doméstico, el cual es el resultado de las luchas de las mujeres que a lo largo de la historia han visibilizado el valor del trabajo al interior de los hogares. La filósofa y activista feminista Silvia Federici escribió en su libro Partiendo de nuestra situación como mujeres, sabemos que la jornada laboral que efectuamos para el capital no se traduce necesariamente en un cheque, que no empieza y termina en las puertas de la fábrica, y así redescubrimos la naturaleza y la extensión del trabajo doméstico en sí mismo. Porque tan pronto como levantamos la mirada de los calcetines que remendamos y de las comidas que preparamos, observamos que, aunque no se traduce en un salario para nosotras, producimos ni más ni menos que el producto más precioso que puede aparecer en el mercado capitalista. La fuerza de trabajo. El trabajo doméstico es mucho más que la limpieza de la casa. Es servir a los que ganan el salario, física, emocional y sexualmente. Tenerlos listos para el trabajo día tras día. Es la crianza y cuidado de nuestros hijos, los futuros trabajadores, cuidándolos desde el día de su nacimiento y durante sus años escolares, asegurándonos de que ellos también actúen de la manera que se espera bajo el capitalismo. Esto significa que tras cada fábrica, tras cada escuela, oficina o mina, se encuentra oculto el trabajo de millones de mujeres que han consumido su vida, su trabajo, produciendo la fuerza de trabajo que se emplea en esas fábricas, escuelas, oficinas o minas. Evidencia de esto es que en México, las labores domésticas que significan una doble jornada laboral no remunerada para muchas mujeres, contribuyó en 27.6% del Producto Interno Bruto a nivel nacional durante 2020, aporte que equivale a 6.4 billones de pesos. Esto según cifras del Inegi. Pues en los aproximadamente 35 millones de hogares que hay en México, al menos una persona, en su mayoría mujeres, se encargan de cubrir las labores domésticas. Estas actividades que aportan un poco más de una cuarta parte del pie mexicano. Estas actividades como lavar, planchar, ordenar, cuidar a los menores y a los enfermos, cocinar, hacer las compras o administrar el hogar, son cubiertas de manera diversificada por las trabajadoras del hogar, tanto las que reciben un salario por cubrir estos servicios en espacios ajenos, como las amas de casa, quienes no obtienen remuneración por estos quehaceres, y que las abuelas son las que toman un papel fundamental en respaldar esta labor, para que miembros de las familias puedan salir a trabajar. Cabe señalar que de las 1.8 millones de trabajadoras domésticas con remuneración que hay en el país, laboran en promedio 30 horas a la semana, con un ingreso de aproximadamente 38 pesos por hora laborada. Y pese a los dos años transcurridos de que en México se hicieron adiciones al establecimiento y regularización del trabajo doméstico, en la Ley Federal del Trabajo, de cada 100 trabajadoras domésticas en nuestro país, 99 prestan sus servicios sin un contrato escrito, solo 4 tienen acceso a servicios de salud, y 28 tienen algún tipo de prestación. En este día, también es importante mencionar que la Organización Internacional del Trabajo, o ID, hizo un señalamiento en México, acerca de una cifra invisibilizada sobre el trabajo doméstico infantil, ya sea en su hogar o en el de terceros, y por el que menores pueden recibir o no una remuneración. Pues en 2019, en nuestro país, 118 mil 800 menores trabajaron en labores domésticas, como planchadores o trabajadores de limpieza. En cuanto al Estado de Puebla, datos del Instituto Liderazgo Simón de Beauvoir, revelan que en el 2021, la entidad se colocó como la primera con las peores condiciones laborales en el país para las trabajadoras domésticas, con un 96.8% de mujeres que laboran sin acceso a prestaciones o a un contrato escrito. informó la Jornada de Oriente.